Llegamos al final de un ciclo escolar y nuevamente nuestros alumnos lograron con éxito las metas propuestas en el área académica, deportiva, ciencias y tecnología. Agradecemos su confianza y reiteramos nuestro compromiso de seguir ofreciendo una educación de calidad. Esperamos a sus hijos en agosto con nuevos bríos para iniciar el ciclo escolar 2018-2019. ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!